Bueno, a esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero en Costa Rica, el periodista Armando Gómez, para recibir información de su parte en relación al caso del Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Armando, bienvenido. En efecto, se confirma la noticia de que el exmandatario de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, deberá presentarse a una indagatoria este miércoles por delitos o por acusaciones de delitos sexuales. Esa ha sido la noticia que han confirmado tantos medios nacionales como la propia Fiscalía en Costa Rica. Recordemos que el pasado 4 de febrero, la activista antinuclear y psiquiatra Alexandra Arce presentó una denuncia por violación en contra de Arias Sánchez. Y luego, el 8 de febrero, la Miss Costa Rica, 1994, Yasmín Morales, también presentó una denuncia, pero por el delito de violación sexual. En este caso, estas son las dos denuncias que se tramitan en contra del exmandatario de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. Recordemos que en torno a todo este caso han surgido por lo menos ocho relatos de mujeres que afirman que sufrieron abuso sexual por parte del exmandatario de Costa Rica. En esta indagatoria incluso se estima que se podrían imponer medidas cautelares de ser necesario o bien que el proceso continúe como ha seguido en una investigación mientras se llega a lo que es ya la etapa en donde las partes se verán. Y este expediente, o en este caso, este caso se transmita en un solo expediente en la Fiscalía Junta de Género en Costa Rica. Entonces, este es el panorama que se cierne en torno a los casos de presunto abuso sexual por parte del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez. Seguiremos informando desde San José, Costa Rica, informó Armando Gómez, CB24 Noticias.